Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de InsidePlayers, yo estoy aquí con Serendiana Hola a todos Y estamos en el Buscando Serendiana número 4 Sí Muy bien, vamos a ver, vamos a ir rápidamente El ganador del Buscando Serendiana número 4 es Sandruska22 a través de comentario en YouTube, ¿vale? Y decía que detrás del detonador se veían unas alas de Mercy Sí, por fin, es la única persona que ha acertado donde estaba Mercy Y bueno, lo vamos a ver ahora en las pistas Bueno, vamos a ver qué imágenes teníamos Ya sabéis, bueno, os la habéis tragado bien, la habéis estudiado bien La pista estaba en el detonador, ¿vale? En el detonador sutilmente colocado Nunca colocamos aleatoriamente las posiciones de los héroes y tal Siempre está todo estudiado, o sea, ahí se ve dos rayas o tres rayas amarillas ¿Qué puede ser? Irving nos recortaba esto, o sea, él ha hecho una capturía de pantalla de esta misma escena como lo hemos hecho nosotros Sí, realmente ha encontrado la pista La ha encontrado, era esta, pero no nos ha hecho el héroe con el que es Y bueno, la solución es Mercy con sus alas, la verdad es que las alas, yo creo que lo más complicado era fallar el héroe O sea, encontrarlas era lo complicado, pero una vez encontrado Yo creo que lo más difícil era la posición y lo más fácil era una vez visto esas rayitas, no dices Vale, tienen que ser las alas de Mercy, ¿no? Sí Estaba súper chungo Este era jodido Por la posición Y por la posición y además el mapa nuevo Sí, despistaba quizás Sí, mucho colorido El ambiente diferente Sí, sí Pues bueno, en este Buscadas en Indiana Vale, cuéntanoslo tú Sí, vamos a ver El sorteo termina el 22 de febrero, ¿vale? Me lo preguntáis muchos Termina el 22 Ahora, ¿qué pasa? Que por ejemplo, este Buscadas en Indiana se publica el lunes Del lunes al 22, es decir, queda 9 y menos Sí ¿Veis? Del lunes al miércoles Si acierta a alguien, este Buscadas en Indiana Entra como participación extra, ¿vale? Siempre y cuando lo acierte antes del fin de la participación, que es el 22 Eso, ¿vale? O sea, que aún podéis participar a esa con este para ganar una participación esta para el sorteo, ¿vale chicos? ¿Cómo se participa? Acordaos Tenéis que poner el Buscadas en Indiana Si no ponéis el Buscadas en Indiana, no cuenta como participación En Twitter, hashtag Buscadas en Indiana Sí ¿Vale? Y quien no utilice Twitter, comenta en el vídeo del Buscadas en Indiana que toca Sí, efectivamente Quien aún no se haya enterado de qué va el Buscadas en Indiana En la descripción del vídeo tenéis una descripción de qué es el juego, ¿vale? El minijuego Bien, última novedad Y ya ponemos el nuevo Buscadas en Indiana A partir de ahora los Buscadas en Indiana van a tener al final del prepárate Justo después de eso En un par de segundos va a estar la imagen puesta con unas cuadrículas para facilitar la hora de que nos digáis En qué posición está el error que creéis que está escondido, ¿vale? Y os resulta más cómodo utilizar esta cuadrícula para que no haya confusiones, ¿vale? Efectivamente En vez de la tercera columna a la izquierda, pues podéis decir en la B3 Tened en cuenta que si decís es Mercy a la izquierda Si no os estáis diciendo que está dando el detonador, que no sé qué, no sé cuánto Eso no sería válido Claro Porque a la izquierda, pues bueno Hay tres zonas, izquierda, derecha y centro Básicamente, así que bueno No nos enrollamos más Vamos con el nuevo Buscadas en Indiana que es algo más fácil Sí Dale like a este vídeo si te ha gustado y suscríbete si aún no lo has hecho Échale un ojo a nuestra página web En ella encontrarás algunas noticias y más información sobre el universo Overwatch Comparte con nosotros tus mejores jugadas de Overwatch Haz clic en el primer vídeo para ver cómo hacerlo Haz clic en el segundo para disfrutar del último vídeo de nuestro canal Y no olvides seguirnos en Twitter Hasta el próximo vídeo Hasta otra